Hola bellas señoras de la moda, les doy la bienvenida a mi canal para señoras de 50 años en adelante. Siempre es un placer para mí compartir con todas ustedes hermosos atuendos de moda y en esta ocasión les vengo a compartir una de las prendas más femeninas que existen y se trata de las faldas. En este sentido hay una variedad de gustos personales, a algunas mujeres les encantan las faldas cortas y a otras las faldas más largas, pero todas son muy femeninas, lo que sí debemos tener en cuenta cuál se adapta más a nuestra figura. También es bueno que veamos cuál va mejor con nuestra estatura, quizás dependiendo de nuestra figura, optar por llevar una falda más holgada o una más ajustada. Además puedes hacer una variedad de combinaciones con diferentes blusas, camisas y también puedes combinar con accesorios como por ejemplo bolsos, cinturones o joyas y se verán preciosas. Todas estas tendencias te pueden servir para lograr outfits muy bonito, así que te dejo para que lo veas. También te invito a que me regales un like y te suscribas al canal para seguir viendo los siguientes vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!